Rodeo Tierra Caliente invita al gran festival del 5 de mayo, conmemorando la batalla de Puebla, con un gran agarrón musical, como nunca lo habías vivido. La cita es este domingo 3 de mayo, de 12 a 5 de la tarde, en la 116th Street, Manhattan, New York, entre la segunda y la tercera avenida, presentándose la combinación de México. Me tira en el camotero, porque soy del mero, onda tierra ajena. Grupo Fénix Banda Estampa Dorada Conjunto Dinámico Y muchos artistas más Eventazo familiar, completamente gratis, habrá toro mecánico, danzas tradicionales y antojitos mexicanos. Informes al 646-408-6587 Ven y festeja con toda la familia, nuestro orgullo mexicano. Este domingo 3 de mayo, de 12 a 5 de la tarde, ¡no faltes!